Esta mezclando en vivo Enigma Chivo, 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 chivo Acierta vambra Y esto dice Hey, 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 hey Y para que los zapates Tuna vigente linda Taz, 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 taz Hay un fueraño lo más carajo Y como decía mi abuelito Hey, 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 carajo Vueltecito, vueltecito, vueltecita Ay, para las trechos, te amaré Ay, que iguales hemos tomado Ay, para las trechos, te amaré Ay, que iguales hemos tomado Ay, vos con chicha, yo con trago Ay, vos primero te has chumado Ay, vos con chicha, yo con trago Ay, vos primero te has chumado Movidito, movidito por aquí, saltadito, saltadito por allá Movidito, movidito por aquí, saltadito, saltadito por allá Cura así, cura así, cura así hombritos Y esa guatita Cómo se baila, así Cómo se goza, así Cómo se toman, a salto el codo se toman, todo abrita, sí Hay saltadito, saltadito, hay movidito, movidito Hay saltadito, saltadito, hay movidito, movidito Hay así canta y así baila, hay la gallada que amaita aquí Hay así canta y así baila, hay la gallada que amaita aquí Movidito, movidito por aquí, saltadito, saltadito por allá Movidito, movidito por aquí, saltadito, saltadito por allá Y cómo no bailas, la tíbole que llame, ¡Esta es tu canción! Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Gracias por ver el video!